Muy bien, hoy pues en el curso de Historia del Perú, en esta semana vamos a hablar acerca de la captura del Inca Atahualpa. Vamos a seguir hablando pues de esta historia tan fascinante, continuando una clase anterior, pero antes pues siempre los lineamientos que son muy importantes en toda clase. Colocar su primer nombre, su primer apellido, que silencias tu micrófono y pues desactiva tu cámara. Ten en tu mano tus cuadernos, tus apuntes, tu lapicero y ahora sí presta mucha atención. El objetivo pues de la clase del día de hoy que vamos a estudiar, ¿no? Gracias a los textos, gráficos, noticias, vamos a aprender pues todos los planes que hicieron los conquistadores para realizar la conquista del Tahuantinsul. Muy bien. Vamos a hablar. En la clase anterior habíamos hablado pues cómo los conquistadores españoles en este tercer viaje que hacen un grupo de 180 hombres. Y bueno, y también una pequeña cantidad de caballos. Entonces, con este grupo de personas y también contando con armamentos modernos con armamentos modernos para aquella época, ellos pues van a querer lanzarse a esa gran aventura de conquistar el imperio. Miren, verdaderamente en las clases anteriores habíamos hablado cómo era la personalidad de este líder español. No solamente confiaba en su armamento, sino también confiaba en sí mismo de que sí podía lograr tan anhelados. Muy bien. Entonces, en la clase pasada habíamos hablado que ellos contaban con el arcaús, un armamento pues que se usaba en Europa durante los siglos XV hasta el siglo XVII. Aquí vemos cómo el español portaba su armamento cargándolo sobre el hombro y también pues tenía aquí lo que vendrían a ser los proyectiles, ¿no? Aquí cargaba los proyectiles. Esto tenía pues, esto de alguna manera era letal, tenía esa capacidad hasta de poder perforar armamentos. Este armamento llamado el arcaús. También habíamos hablado pues de que contaban también, ¿cómo se llama esto? El casco que le servía pues para protegerse de los golpes de las macanas que usaban los indígenas en aquella época. Tenían también la espada, estas botas de cuero también, de un cuero muy duro, que los ayudaba también a protegerse las piernas de los golpes. Y bueno, también habíamos hablado pues de que, a ver, esta partecita si no me gusta, un momentito muchachos, a ver, esta partecita, aquí, no sé por qué se me ha presentado estas cosas, yo la había desconfigurado, a ver, un momentito, no sé por qué, un momentito, un momentito, ¿por qué se presenta esto? Yo había colocado para que no, a ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí quiero que no se presenten esas fallas. Muy bien, y habíamos hablado pues también que una de las ventajas era el armamento, el uniforme que usaba y sobre todo también el caballo, ¿no? El caballo pues tenía una gran importancia de quitar para atacar a los hijos. Aquí vemos pues como un caballero usando pues una lanza tomada pues por la mano derecha, el escudo y con toda esta coraza que era muy pesada, obvio, ¿no? De un material de acero, ¿no? Pero sin embargo ellos lo utilizaban pues esto les ayudaba a protegerse de las flechas, de las lanzas que los indígenas lanzaban. Aquí vemos pues como este caballo a una, cuando era llevado pues a una velocidad, era un arma muy poderosa. Entonces, todas estas ventajas utilizaron los conquistadores, ¿no? Así como, como dice aquí, esta lanza que estaba compuesta pues de un asta de madera y una punta de acero. Muy bien, pero había algo más que pasaba en el Tahuantinsu, que lo sabían bien en claro pues los conquistadores españoles. Era la existencia de una guerra interna, Huáscar contra Atahual. Huáscar pues que era el Inca al quien se le había cedido la Mazcaipacha allá en el Cusco. La Mazcaipacha pues era el símbolo pues en la cual indicaba, era una ceremonia en la cual pues un personaje dentro de la organización social del Tahuantinsuyo, lo colocaba pues al Inca y esto significaba que él ahora era quien gobernaba, quien controlaba el Tahuantinsuyo. La Mazcaipacha. Entonces, algo que no usó, una ceremonia que no se le hizo a Atahualpa, hay que tener siempre presente eso. A Atahualpa nunca se le enseñó la Mazcaipacha. ¿Ya? Entonces, se va a producir un... un enfrentamiento entre estos dos hermanos de diferentes madres. ¿Ya? Huáscar, que pertenecía pues a la nobleza, hijo del Inca y de la Coya. La Coya era pues la hermana del Inca. Entonces, según las leyes que ellos tenían, era pues el escogido directo para ser el Inca. Entonces, pero Atahualpa también era hijo del Inca Huayna Capa. Algunos historiadores dicen que era hijo de una reina allá en Quito, Ecuador. Otros dicen que fue hijo de un elegítimo que nació en el Cusco, pero no pertenecía a su madre, a la nobleza. En fin. Pero la más cercana es que su madre fue una mujer de Quito, Ecuador. Entonces, los españoles sabían pues que había un enfrentamiento entre ellos. Y no solamente era entre hermanos, sino era todo el imperio. Eran provincias. El norte contra el sur. Quito, actual pues capital de Ecuador, ¿no? Quito, Cajamarca, Amazonas, La Libertad. Esos actuales departamentos pues conformaban todo el norte del Tahuantinsul. Mientras que en el sur pues estaba Cusco, la actual pues Huancavelica, Murima, todos esos departamentos que conformaban la zona sur, estaban, bueno, en esos tiempos pues no habían departamentos, ¿no? Pero Cusco era la capital principal del Tahuantinsul. Donde estaba pues el Inca Huáscar. Entonces, los pueblos del norte se van a enfrentar contra los pueblos del sur. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que encontraron los conquistadores. Sabían pues que si esto lo usaban de una manera táctica, en la parte militar, aquel que conoce pues de táctica, de estrategias, es aquel que puede lograr la victoria en una batalla. Por eso hay un bicho que dice que en el amor y en la guerra vale todo. Y esto lo sabía bien claro Francisco Pizarro. Él sabía que aplicando todas las tácticas, todas pues las estrategias, él podía lograr sus intenciones, sus sueños, sus metas. Entonces, algo había pasado también. Atahualpa se encontraba en Cajamarca y se encontraba pues preparándose su ingreso hacia el Cusco para coronarse. Y a él quería pues que se le haga la ceremonia, ¿no? Como debería de ser, como todo íntimo. Su hermano ya había sido capturado en la batalla de Cotabambas, donde su ejército fue derrotado. Posteriormente a ello pues Atahualpa manda a ejecutar a su hermano, ¿no? Y en el río Anamarca pues donde es, donde muere Abogado. Bueno, entonces, ante esta situación, los españoles pues ya se encontraban en Tumbes. Eso era el año 1532. Entonces, llega también noticias a los soldados españoles pues de que Atahualpa pues se había puesto al mando de un contingente formado por miles de soldados. Se dice pues que él tenía un ejército de más de 30.000 a 40.000 soldados en el norte. Tenía pues generales muy agarridos, lo acompañaban. Calcuchima era uno de ellos, un feroz general que acompañó a Atahualpa. Entonces, cuando los españoles se enteran pues de que el Inca estaba organizando su ejército, entonces ellos se van a asustar. Los españoles se lo van a asustar. Pero, de alguna u otra manera, el Inca lo que estaba haciendo era preparar su ingreso hacia el Fusco. Con todo su ejército. Pero el Inca se va, había escogido la ciudad de Cajamarca como un lugar de permanencia. El Inca también sabía del ingreso de los españoles que ya se encontraban en el Tahuatlán. Entonces, los españoles pues desconocían esta parte de que el Inca planeaba dirigirse a Atahualpa. Pero, de alguna u otra manera, conocedores de los españoles pues sabían, ellos no podían pues coger ese riesgo de enfrentarse a más de 30.000 soldados. En un campo de batalla pues prácticamente ellos podían ser vencidos. Entonces, ante ello, ante ello pues, ante esta desventaja lo que él busca, lo que él busca pues es enviando a sus emisarios contactarse con el Inca. Entonces, los españoles pues determinan que atacar a ese ejército que tenía Atahualpa y Catamarca pues era una tarea imposible. De alguna u otra manera iban a ser exterminados. Entonces, lo que él hace pues es, a través de la insistencia. Miren, miren esta táctica usada por los españoles. Le piden al Inca pues, Atahualpa, a través de su hermano, ¿no? Que había enviado, Francisco Pizarro, había enviado a su hermano Hernando para convencer al Inca de encontrarse en un lugar para conversar, para explicarle el motivo de su llegada al Cahuantinsuyo. En un primer momento pues, Atahualpa nunca quiso aceptar entrevistarse pues con los conquistadores. Pero la insistencia, la insistencia. ¿Qué le dirían pues al Inca? Queremos tan solo conversar, queremos encontrarnos, queremos presentarnos. Entonces, Atahualpa va, como se dice, va a morder a él, el anzuelo. Acepta la invitación. Entonces, esta noticia pues, se le hace llegar a Francisco Pizarro. Entonces, él decide entonces ya dirigirse con sus soldados a dicho encuentro. ¿En dónde? En la ciudad de Cajamarca. El lugar exacto que también pues habían ya estado planeando los españoles del encuentro y de la captura, era la plaza de Cajamarca. La plaza de Cajamarca pues, en aquel entonces, era un único espacio, como dice aquí. Al cual pues solamente podía ingresar Atahualpa y un grupo, un pequeño sector de su ejército y otros pobladores que también conformaban el actual, en aquel entonces, el actual Cahuantinsu. Entonces, pero dicho lugar, aquella plaza, no tenía más que solamente dos puertas fáciles de controlar. Y la plaza pues estaba rodeada de muros, de aproximadamente tres metros de alto. Prácticamente, al ingresar el Inca con su séquito y con su pequeño ejército, prácticamente pues, esta plaza se convertía en una ratonera. Difícil de poder escapar. Entonces, los conquistadores españoles, al mando de su líder, pues, sabían que este encuentro, de alguna u otra manera, iba a significar pues, un enfrentamiento donde tenía que haber bajas, muertos, sangre. Entonces, él transmite a todo su ejército, coraje y valentía. Entonces, la suerte estaba hecha. Todo o nada, era el momento tan esperado por los españoles. Un día antes, como dice aquí, los españoles pues, había pedido también a sus cinetes, que se mantengan pues, escondidos ahí dentro de la plaza, inmóviles, hasta que él viera la orden de ataque. Muy bien, como Atahualpa pues había mordido el anzuelo, pues, llega al campamento. Llega pues, como dice aquí, en un anochecer. Y esto también, en los libros de historia también vamos a encontrar, dice que aquella, aquel día, había un promedio de casi cincuenta mil personas. Bueno, no todos eran soldados, ¿no? Pero, habían curiosos también, indígenas pues, que también vivían cerca de la zona, en fin. Más los soldados. Se calculaba pues que era un promedio de casi cincuenta mil personas. Y pues, Atahualpa de alguna u otra manera también tenía esas ansias también de querer acabar, de destruir con los españoles. No sabía tomar, no había todavía tomado esa decisión. Esperaba también ese encuentro con los españoles. Francisco Pizarro, pues, para dicho encuentro, pues, a quien vía, para esta entrevista, es a su hermano y a un sacerdote. Aquí también está, estuvo presente también este indio traductor, conocido también como Felipillo, quien servía también como traductor. Y pues, la historia dice pues que cuando se encuentra, pues, ¿no? Ya en la plaza el Inca Atahualpa, se le acerca pues el sacerdote y lo primero que hace es presentarle la Biblia. Y dice pues que Atahualpa observó la Biblia, un libro negro, lo único que vio pues fueron hojas, hojas, y entonces lo que hace él es lanzar la Biblia al sol. Esto, pues, era, esto, él formaba parte pues de la táctica usada por los españoles. En ese mismo momento, pues, se gritó la palabra sacrilegio. Prácticamente, pues, el Inca tampoco no sabía, no entendía lo que había dentro de ese. El Inca no sabía leer, no sabía ni escribir. Y ellos usaban, pues, como elementos de estructura lo que eran los quilos. Entonces, dice la historia también, pues, cuando los... Atahualpa, aquel sacerdote le habla, pues, de que hay un Dios, le habla también de Jesús. Y, pues, Atahualpa sabemos, pues, de que a quien él adoraba, pues, era al Dios Jesús. Entonces, ante esta acción, es cuando inmediatamente, pues, salen esos jinetes escondidos entre las paredes de aquella plaza. Entonces, los conquistadores, pues, comandados por Francisco, usan en ese momento el ataque a esos jinetes. Se dice que aquella tarde se escuchó el estruendo de un cañón que prácticamente dejó perturbado, aturdido, a los soldados generales incas aquella tarde. Pensaban que era un trueno. E inmediatamente, pues, salieron los caballos al ataque. Contra el inca, aquella tarde, pues, se cometía una de las más grandes matanzas, masacras. Se dice, pues, que Francisco, quizá, en aquella tarde, lo primero que hizo fue abalanzarse contra el inca Atahualpa. Sabía que su vida, mientras el inca estaba vivo, su vida, pues, era lo más preciado, capturar al inca vivo. Cuenta la historia también que a medida que los conquistadores españoles iban asesinando a aquellos cargadores que sostenían, pues, al inca, estos, pues, de alguna manera, aún desangrándose, en medio del charco de sangre, trataban, pues, de que el inca no cayera. Pero aquella tarde, ya, el destino del Caguantín suyo ya estaba echado. Francisco, quizá, pues, logra capturar al inca Atahualpa. Era lo más primordial, lo más esencial dentro de su estrategia. Su vida del inca, del líder, pues, alía para él, era lo más importante. Sabía, pues, de que él les indicaría dónde estaban escondidas todas las riquezas. Sabía que la vida misma de los españoles dependía de la vida. Entonces, este factor sorpresa, también conocido como la emboscada, fue contundente. Aquella tarde, dice que murieron más de 3.000 soldados. Aquella tarde, pues, fue una masacre. Luego ya, pues, de tener al inca capturado, lo que se busca, pues, es un lugar, una habitación, una estancia, un cuarto, donde, pues, el inca permanece. Se dice, pues, que el inca, cuando estuvo ahí, de alguna u otra manera, cambió esa conducta hostil, esa conducta agresiva. Ahora, de alguna u otra manera, trató de mostrarse más amistoso, como se, de alguna manera, el inca también se le dio cuenta, pues, cuál era el interés que tenían los españoles. Entonces, él va a ser, pues, encarcelado, como dice aquí, y entonces, conociendo el inca, el interés que mostraba el español por el oro, por la plata, por las riquezas, entonces, para ser liberado, pues, él va a prometer llenar el lugar donde él estaba, esa estancia de oro, y dos similares de plata. Con la condición de que lo dejaban, prácticamente, pues, él quería pagar por su libertad, por su rescate. La pregunta también es aquí, también se hacen los historiadores, también se investigan, también, ¿cómo es que ese ejército de más de 30.000 soldados no fueron al auxilio de su líder? Hay muchas historias. Sabían, pues, que de alguna u otra manera, al menor movimiento que podía presentar, pues, el ejército de Inca contra los españoles, prácticamente acabarían con la vida del Inca Atahualpa. Eso quizás también hacía que los generales del Inca no actuaran. Sabían, pues, de que su jefe, su líder, pues, tenía que sobrevivir, tenía que seguir en ese cargo tan importante. Y de esto, pues, fue una de las tácticas también usadas por los supermercados. Pues, a medida, pues, de que los días, los meses pasaban, y el Inca seguía capturado dentro de esa estancia, iban llegando más refuerzos hacia los españoles. Entonces, los españoles, pues, van a aceptar sin ninguna dilación, es decir, sin ninguna objeción, sin ninguna, pues, sin ninguna oposición. Pues, esto era lo que ellos tanto anhelaban, el oro. Y fue así, pues, como cientos de toneladas y toneladas de riquezas comenzaron a llegar para llenar dicha estancia de oro y de plata. ¿Cuánto se calcula que fue dicho pago por el rescate del inca? Hoy, pues, se calcula que son millones de dólares. Millones de dólares. Bueno, entonces, pasaron los meses, los conquistadores españoles sabían de alguna u otra manera que Atahualpa también era un soldado, un líder que había demostrado, pues, agresividad, había mostrado también, lo había mostrado contra su propio hermano y sabía que dejarlo libre sería, pues, prácticamente un suicidio para ellos. Sabía que si el inca, una vez que estaba libre después de haber parado el rescate, sabía, pues, que el inca inmediatamente con más de 30.000 o 40.000 soldados los podían aniquilar. Entonces, ante esta situación, pues, ellos van a determinar de alguna u otra manera su asesinato. Entonces, el 26 de julio del año 1533 va a ser la muerte del inca Atahualpa. ¿De qué manera murió? Aquí también en los historiadores, pues, se habla también lo siguiente. Él dice, pues, que va a ser bautizado con el nombre de Juan Francisco. ¿Por qué va a ser bautizado? Es porque la muerte inicial que se le iba a dar era de ser quemada. Era, pues, la época en la cual en Europa, la época de la Inquisición, cuando las personas, pues, eran quemadas, eran considerados, pues, como herejes, ¿no? Entonces, el inca, prácticamente, al saber que iba a morir quemado, entonces, de alguna u otra manera, los incas también creían en la existencia de la vida después de la muerte. en los tiempos del inca Tahualpa, los incas anteriores, sus cuerpos eran momificados y de esa manera también eran, permanecían dentro del Tahuandinsuyo, ya como momos. Entonces, él, al saber, pues, de que el morir quemado prácticamente significaba, pues, que su cuerpo iba a desaparecer, entonces, ante esa situación, él decide pasarse al catolicismo y va a ser bautizado, entonces, con el nombre de Juan Francisco. Pero, la muerte no lo va a matar. Ya estaba determinado por los españoles su muerte. ¿Cuáles fueron, pues, los cargos por los que fue asesinado? Primero, idolatría, por creer, pues, en los dioses, bueno, el inca, pues, creía en el sol, en la Pachamama, en Pachacamac, en fin, en la luna, entonces, por eso, por idolatría. Bueno, ¿qué sabría también, pues, el inca? ¿No? Esas eran sus creencias. Va a ser asesinado también bajo los cargos de incesto. ¿Qué significa incesto? Por tener como esposa, pues, a su hermana, ¿no? Como familia, directo, como mujer. Poligamia, pues, por tener muchas mujeres. El inca, pues, no solamente tenía a la esposa, ¿no? O la colla, también llamada, también tenía bien a sus concubinas, muchas mujeres. Entonces, por este cargo también va a ser necesitado. Cuarto, fratricidio. ¿Qué significa esto? Por haber asesinado a su hermana. Y quinto, pues, la traición española. De alguna otra manera, se le acusó también a Cahualpa de que también quiso de querer conspirar contra la vida de los españoles, de planear la muerte, la destrucción del ejército española. Y por eso, pues, el no querer, de alguna otra manera, también someterse a la corona española. bajo todos estos cargos, el 26 de julio de 1533, pues, muere el Inca Ayahuara. ¿Cuál fue la pena, el tipo de muerte? Así como podemos apreciar aquí, en esta figura, también llamado la pena del mandote o asfixia. era, pues, una soba colocada en el cuello del Inca y aquí un español, pues, tenía un torniquete. A medida, pues, que el español iba dando vueltas a este torniquete, esta soba iba presionando al cuello del Inca hasta asfixia, hasta matarlo. Y bueno, es así, pues, como termina esta par, como termina, pues, el gobierno de Atahualpa. Sobre su nombre, también, hay muchos misterios. Se dice, pues, que el nombre Atahualpa lo pusieron los españoles cuando su verdadero nombre era Atabalipa. Se dice que el nombre Atahualpa significa gallina, que lo pusieron los españoles cuando vieron, pues, cuando ya habían sentenciado su muerte, el Inca de alguna manera lloró. No quería, pues, terminar de esa manera. Después de haber sido, pues, la máxima autoridad, el más temido, al quien era difícil dirigirse la mirada, al quien era cargado como los dioses, al quien los ejércitos se sometían a él. ahora, pues, terminaba de esta manera como cualquier ser humano. Entonces, pues, es también otra parte también de la investigación en la historia de este mundo. Entonces, como motivación también, aquí tenemos también una dirección en la página web, en la cual me gustaría que se también investigara esta dirección en la que habla como 168 españoles, matemáticamente ya más exactos, dicen, vencieron a 30.000 personas. Ahí le dejo la dirección también, y seguro en el siguiente periodo vamos a analizar parte de lo que nos trae esta noticia. Bueno, referente también a este tema trabajado el día de hoy, hemos dejado también unas cuantas preguntas pues referente a su captura, cómo se planeó, cuál fue su sentencia, en fin, de la cual pues usted lo va a presentar en su parte. Asimismo también espero pues que usted hoy haya aprendido cómo las tácticas militares bien aplicadas pueden destruir aún enemigos numerosos. ¿Es acaso la cantidad la que determina la victoria en una batalla? Bueno, espero pues que todo este trabajo te haya sido de gran utilidad para el enriquecimiento de tus conocimientos y tu aprendizaje que te ayudarán para el presente y también para él. espero pues que todos estos gráficos, audios, textos, noticias te hayan sido de ayuda para el aprendizaje de él. Sin más que decir pues hasta esta parte muchísimas gracias bueno no.